Como ya se percataron, el calzón rojo no hizo efecto. No levantaron nada y se fueron a dormir solas otra vez. Claro, hay muchos factores que tienen que haber para enamorar a una persona. Pero sin duda alguna, un factor muy importante sería tener un culito bien redondito conseguido por el gym. Claro, siempre habrá alguien de gustos exóticos, alguien que le guste la mantequita, huanga. Un roto para un descocido, para que me entiendan pues. Así que ya saben, si quieren tener un culito que enamore más que una prenda roja, vayan al gimnasio y consíganlo. Pónganse las pilas. Coach Averorosco, que te lo diga bonito tu mamá.